Continuamos con Sonic Adventure, seguimos con Eggman y ya está yendo a pegarle a Sonic porque le están pasando una esmeralda falsa, sí me querían cargar, no hay cosa que raro, los edificios de fondo están al revés no sé, o sea, está una... ¿cómo se llama? es una estación espacial, vivía gente aquí vivía, no se murieron cuando Sonic, o sea, cuando Shadow fue creado, no sé, estoy inventando pero además que sí cuando el momento llegue, lo sabrá, pero sí jajajaja en los primeros Sonic 2D, ¿cómo era el... 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 checkpoint? eh... un palito que se da, güey como este, pero 2D jajaja no, habían caos artificiales si estos son enemigos que van a ser recorrentes en esta etapa de... creo que estaba pensando estaba pensando que, más allá de los puntos cierta razón tienes como para dispararle a los obstáculos que no te hacen nada y... ehhh pero claro, están los... están los... los caos artificiales ya entonces el abuelo de... de Eggman, era un mapa que Eggman creo que esto lo hablamos otra vez creo que lo hablamos para el... a ver... a ver... a ver... jajaja jajaja tenia a Khan que lo ofese de vendar el área jajaja 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 ajaja ahí esta ¿Qué pasa? Esta parte donde está este misil, por acá No la aprieta Oh, no hay una mejora Y tenemos la armadura de protección Uy, tiene más vida Oh, ahora es rojo Y ahora nos vemos más cool Sí, ahora se ve como una máquina Tecmo Le cambió la pintura al robot Y ahora tiene más resistencia Ah, cae en un riel Ya, ahora se va a ser de rieles Oh El saberito de jabón Pero gigante para Eggman también Claro Ese es que... Yo le decía al... Al Pablo que como Eggman tiene esos bigotes de... De morsa ¿No tendrá que ver con la morsa de los vipis? ¿Cómo dice? Dicen que... Tempré... Comienza a dudar Porque al final el Eggman está basado como en... En un presidente de Estados Unidos ¿Ah, sí? Ah, en el... Teddy no sé cuánto Teddy Roosevelt Teodoro a Roosevelt Claro se parece, pero... Como es Eggman Y tiene cara de morsa Sí, claro ¿Voy a cansar de subir? Pueden ser para el referencia en una Otros dicen que el verdadero... La verdadera Morsa Es el Profesor Rosa Profesor Rosa Pensaba que iba a decir que era Mon Conocido... Un... Personaje conocido mundialmente Como para que sea una opinión... Sí Otra escuela de opinión Le fue por el mundo para mostrarnos con su dibujo lo lindo que es Lo lindo que es Es conocido a través del mundo No, pero... No, pero... Esas subidas en plataforma con... Con el vuelo de Eggman son... Son lo que... Da esa sensación de... De lento El resto está bien Y no está jugando particularmente de una forma... Frustrante o algo del estilo Jajaja, te estáis perdiendo todo el rato Fue revolucionario malo en los videojuegos Jajajaja Estaba a ser artificero Esperen y como? Adiós el juego Y esta ataca... Directamente Oh! Opa! Eso era! Ah! Echa el switch Se deja la plataforma arriba Para poder... Subir Ah! Y después va a haber una de estas de Tails Sí Sí, la de Tails más cortita Ah, bacana Es más, es la... Es la que viene después de... Jajaja O sea, es la que viene cuando nos toque jugar con... Ah, de veras? Que Tails iba a poner la... La esmeralda falsa Ya va a estar con la de la esmeralda Haas Sí Te ves que me inventó la esmeralda artificial En esta parte de la historia... Eggman cachó el tiro, por Así como... Oye... Me están tratando de carcar Así que voy a ir a hacer algo al respecto Así que voy a ir a hacer algo al respecto Jajaja alcanza a mostrar el final en esta parte Esta de la última etapa del Eggman, así que... Tengo que ser más largas Se merece ser más larga Se merece la que sea Para poder usar el MegaStame creo que la que más me gustó fue... de las primeras de Eggman y la del desierto creo ¿la con Tails? con Tails y Eggman no tuvo una de desierto creo que sí, pero más temprano la primera, la segunda etapa de Eggman en el desierto ahí iba a decir, está más cercano al final y viene otra Sexy Minerala, ahhh muy largo este nivel sí, como que juntaron todas las ideas así como, vamos a hacer varios niveles de esto y dijeron, no, hay espacio para uno nomás, ahí ya pongámoslo todo en este negocio aunque sean 10 minutos seguidos de nivel estamos considerando la corta, que son algunos niveles de Sonic y está bien, que hay un nivel de 10 minutos mientras no sea como el gameplay del Sonic Relish, el del... el del Sonic Love son los listos de... ¿porque eso si era pajero? oh, te está persiguiendo un taladro, no sabía que algo te estaba persiguiendo ahora... Oh... se le� con las punas no podía apuntar ni al... a si no te mató, si... si se acercan mucho, sí pero, con eso te arriesga ya que te pegue no puedo apuntar ni al... al menos no te mató ah, buena Rango A es el máximo Ahora sabrán por qué Eggman es el mejor A ver Tiempo restante hasta que el cañón eclipse dispare de nuevo Con la pistola Si, derechamente le saco una pistola Y es el diálogo ahí La cara así Ah, pero si a Sonic ven seguirá a ser Shadow La media mira que le puso la pistola No tenía la falsa colita Ya 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 ¿Y cómo sabías que no era el mundo real? ¡Tails! ¡Porque me habías dicho! ¡Oh, no! ¡Ah, qué bacán! Ya cambió el ganar a Eggman Y no solamente va a quedarse con la Esmeralda Va a matar a Sonic Con dos pájaros en un tiro Claro ¡Farewell, Sonic the Hedgehog! Oye, de verdad no es matter O sea, antes se despidió a Sonic y todo ¡Farewell! 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 Ha sido el Choro desde el juego pasado Bueno, sí Aquí Tails Aprende a convertirse en Super Saiyan Ahora entiendo lo que Sonic quiso decir Para vencer a Sonic TENGO QUE MATARLO 9 Está Sonic Está Sonic girando en el suelito así Y... Diciéndole al... A Colita Colita Cuida a los pajaritos del mundo Ellos... Son puros Y los animalitos y todos Son buenos Y el Eggman Te puso la pata de Ria con elhinicik Como una sandía Y ahí el tío como... ¡Noooo! Y se pudo convertir en... ¿Cómo sabía Shadow de que el que explotó era Sonic? ¿El que se ha explotado? Y después de que Eggman aplastó la cabeza de Sonic... Entonces Colita se transforma en Super Saiyajinta ¿Por primera vez? Ahora sé quién eres... Eres ese gobierno espionado, Rouge the Bat, ¿no? ¿Pero si te dijo desde el principio que se llamaba Rouge the Bat? No, a ver, aquí tienes que sacar la espía internacional Sí, o sea, sé que a Chaki se referían, pero... Porque, o sea... Como está aquí el diálogo, es como así... Ah, ahora... Tú, Rouge the Bat, eres el personaje que antes con el que... Sabía que existía, Rouge the Bat Sí, lo dije desde el principio Tú eres el personaje del proyecto de investigación que se llamaba la alla la vida Pero, si esta foto es de la real vida que se llamaba Shadow... Entonces exactamente... ¿Quién o qué está estar frente a mí? Shadow, no es Shadow Es un ronimao peluche, nomás Mi teoría se mantiene En el canon, yo he encontrado todas las 7 esmeraldas de Caos. No hay nada, alguien está intentando guardar el canón de Euclip. No hay mucho tiempo antes de que el canón de fuego. ¿Puedo ir a la parte? Si quieres vivir, dejad los esmeraldas de Caos donde están. El esmeraldas de Caos es suficiente para ti. ¿Crees que realmente crees que eres el cabello real? No, no. Incluso los recuerdos no es real, ¿sabes? ¡Chan! ¡Chan! ¡Aaah! ¡Qué Hedge el mono! Tiene compreso su promesa. Final Chase, último nivel. Espero que les guste Grindr. Para los fanáticos de Tsukaiya, ¿verdad? Vamos a Grindr para todo el rato. Tiene chistes y referencias que más de alguno no va a cacher. Es un chiste muy viejo también. Claro, esta es música más de Shadow. Esta tapa tiene un químico glorioso también. Voy a subir. Estos tubos. Descubrieron que podían ponerle física a un objeto. Si. Hoy te alcanzo a pegar igual. Esos monos no solamente te estiran los brazos, te tiran un láser. Por eso son tan odiosos. Entonces... Un Gundam. Ah, son monos con escudo. Voy a ir a hacerle un Summersault. Y... Ah, shit. Ah, gravedad. Si. Oh. 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 Ay, te caíste. ¿Te moriste? Si. Lo siento. No alcanzaste a matarlo bien. Stupid gimmicks. Si. Estoy destruyendo Gundams en el estir. Ah, de veras, ahí está el láser. Sí, Ángeles. Ahí fui con cuidado. Esta es temática de Evangelion. Si peleen con mechas y ángeles. ¿Los cabos son ángeles? Sí. Oh, ahí hay un bracito. Esos que te suben. Nada, voy a agarrarlo. Buen. Sí, es bien... Ah. Cuando... Cuando giras para abajo... Es bien vertiginosa el nivel. Es muy difícil. ¿Será largo este nivel? Por ser el último de Shadow? Uh. Eh... Se, es que no sé. Si tanto. Oh. No. Nooo. Maldito mono. Qué hijo de... Ay, casi te salvó. Bueno, tenis caleta de vida, así que... Sí. Menos mal que grande antes de... Farme antes de empezar. Ahí lo esquivaste. Lo voy a ignorar. Ah, este enemigo imprensible que puede ser... Eh... Destruir a la humanidad. Lo ignoraré. Eh... Elija no. No sé. Eh... Rojo. Rojo como Shadow. No, no era. Como la sangre de Shadow. Jajajajaja. Jajajajaja. Nadie puede asegurarte que la sangre de Shadow sea un... trofeo. No, si lo cortas le sale el algodón que tiene adentro. Jajajaja. Es uno monstruo. El Dr. Gerald Rognit descubrió que la forma de vida perfecta era un peluche. Jajajaja. Yo creo que hizo al monstruo. Y vio de que se estaba saliendo todo fuera de control, así que... Ah, fuck. Necesito que algo se lleve a la... A la niña esta... A un lugar seguro y... No me quedan materiales para robots, así que... Jaffe lo voy a reanimar a este peluche nomás. Voy a poner estas memorias falsas porque... ¿Por qué no? Jajajaja. Porque me sabrá el tiempo. De... Preciosos... Preciosos... Minutos de tiempo antes de que todo explote. Para que rescate a esta... A esta niña y... Bueno, trataré de detener... Eh... Al monstruo por mí mismo. Y falló. Pero al menos que le va a Shadow y cumplió su propósito. El problema es que... Noooo. No, nada que ver. ¡Eh! ¡Que lo he hecho todo perfecto! Que larga la caída como para que te... Asegures de que te arrepentiste del... Movimiento que te equivocaste. Es que esta etapa del espacio... Con Sonic y la... Ups. La última etapa de Sonic también... Eh... Tiene... Ah, no me dio nada. Jeje. Eh... Básicamente podí... Si escribe bueno, podí saltarte toda la etapa saltando bien. ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! Menos mal. Eh... Lo siento, Dios mío. Está buena la música, sí. Como la... El tema de robo es igual. Algo... Ah... Yuuu... Taca, 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 taca... Oh, oh Ese salto estuvo riesgoso Voy a liberarte la base Tecno prisioners Sé que dijiste, sé que dijiste No tomaremos prisioneros Pero no pude También evitar pensar Como tecno prisioners Así como prisioneros tecno Sobre todo por la música Igual es válido Así se llama el tema Prisioneros del tecno Un nombre de una banda Un buen nombre para una banda Ya Tren, 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 tren Al subir Yo estaba pensando en la digi-evolución De los prisioneros Tren azul Y no me digas Y no me digas Los prisioneros tecno Acabó Estás pegado Dime que te gustó Le he apoyado Acá Acá Vamos, vamos El imán de las zapatillas Qué bueno que no hay tiempo ¿Cómo en Checkpoint? ¿Dónde estás? Buena pregunta Espero que no haya que saltar de un relato Porque siempre voy a dar miedo a estos sonidos Jajaja Jajaja Buen Jajaja No creo ¿Dónde estoy? A ver aquí Creí que habías atravesado el piso Ahí está, ahí está Todo malo Uff Atrás no había nada Eso quería ver ahora Pero... Había una vida Bueno Hoy un... Tigrecito De la espacia Por eso Puedes Pues sin aire Ahí tienes que agarrar ahora esos... Esos ganchitos A ver agárral Ahí está Oh Peligroso, peligroso Maniobra Precisas El misil te lleva al final Oh no Tengo que subir, tengo que dejar Tengo que dejar, parece que Están cayendo meteoritos Son los restos de Sonic Chao La de que pidiera la espera del dragón Bueno, ya tiene las siete esmeraldas Así que Oh, menos mal Se ve un poquita más Ahí está, llame la... Uff Uff ¿A mí me pasa en el... Sí Hoy Shadow tuvo un puro jefe nomás El robot del principio ¿Va a decir? No Que me decían Bien, Panta, que todo explote Cinco minutos Chao Una misión Hasta viva Sonic La historia del robot no sabremos cómo sobrevive No, no, se quedó pegado ¿Sabes lo que puedo decir? No Ahí está Un erizo ¿Por qué? ¿Cuál es tu motivación a matarlo? Shadow La corona la puede llevar un solo rey Oh, Sonic wins Oh, te tiró un poder Oh, y otra vez Oh ¿Dónde le voy a tirar poderes a él? Colitas también le he tirado poderes a Eggman Y se puso como más azul Sí Sí Bueno, Shadow también Ah Shadow se puso verde Oh Oh, me caí No No Bueno, ganó Sonic Quería tratarlo Si ahí Eso fue al final Pero Claro Porque estaba girando ahí Oh, este voto Se me chispatea Tienes que hacer un Somersault para esquivarlo Oh, la pudiste pegar una vez I'm not done with you Sonic wins Sonic wins Se llama el ataque El viento de Sonic Oh, ah Viento sónico ¿No lo dejaste atrás? Oye, ¿se hizo daño? Ya, Sonic usó el K-O-C-T-R-L What? Y avanzó Usando K-O-C-T-R-L Supongo que Supongo que es cuando se queda muy atrás O se queda en una plataforma Enganchada Tú, 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 tú Pum, pum El Shadow no tiene un puñetazo Un golpe, una patada No sé No tiene el Somersault I'm not done with you I have to win Oh Calma, calma Me resultó la primera Por qué no de salar Eh Si Ya voy a ganar La ganar I'm not done with you I have to win Oh, casi Ahora sí Por lo menos es un ataque exterminable Sí, menos mal Ahí está Por fin Mira, lo que había que hacer Era que cuando decía I'm not done with you Mantener apretado el B Y cuando tirara el poder Los soltáis Y ahí pasáis por entremedio Ah, ahí es una técnica súper específica Sí, pero Yo la sabía Pero no sabía cómo hacerlo Llevan 40 segundos Para que el mundo se destruya Sí Pero por suerte Ya, ahí tiró No va la Esmeralda Sí Sí, es un Infinity Gauntlet De veras Ekman, vas a morir Oh, peligro What? Y ahí termina Y eso fue Sonic Adventure ¿No? Este, bueno Termina la historia de los malos Donde ganaron los malos Así que Así que tenemos que ahora Jugar con los buenos Para saber qué pasa Con los buenos Y el resto de la historia Supongo Bueno, ahora ya sé Cómo ganarle a Shadow Así que No va a ser tan horrible Así que Sí Eso es la otra semana O sea, el próximo capítulo Nos terminamos Sonic Alvinchurto Lo dejamos hasta acá por ahora Y nos estamos viendo Espera que viene Ah, hay un ¿Pos crédito? ¿Qué? Lo dejamos hasta acá ¿Qué? El militario de la arma más secreta Project Shadow Was stolen From la base militar Located on the deserted island In the southern seas This incident Increased Worldwide terrorist activities Sonic the Hedgehog Was arrested The adventure for truth Leads to the incidents That shock the entire world The story Takes our hero Sonic From the earth And into outer space Sonic Adventure 2 Hero side story Farewell Sonic Forever